Sábado de la quinta semana de cuaresma. Con su muerte, Jesús reúne a los hijos de Dios dispersos. Juan 11 del 45 al 57. Reunirá a los hijos de Dios. Después de la resurrección de Lázaro, muchos judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos que destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año y dijo, Ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? En primer lugar, se desencadena la trama de traición, condena y muerte de Jesús. Conocedor de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús acude a la casa de la familia y después de mostrar, llorando, cuánto le quería, realiza el más grandioso de los signos al vencer a la muerte y devolver a la vida su cadáver de cuatro días. Confirma así lo que él había anticipado de sí mismo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Y ante este grandioso prodigio, surge una doble reacción de fe y de incredulidad. Muchos creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron a donde los fariseos y les contaron lo que había hecho. La fe abre las puertas a la vida, pero la cerrazón e incredulidad las cierra. Los jefes de los sacerdotes y fariseos deciden entonces actuar, pues temen que la gente entusiasmada con sus milagros propicie un movimiento de masas que haga peligrar el orden establecido y produzca en consecuencia una represalia de parte del imperio. Si lo dejamos, que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos que destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Para las autoridades religiosas, Jesús es sin duda un hombre peligroso. En segundo lugar, la solución la encuentra Caifás. Ustedes no entienden nada, dijo a él. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Para el evangelista, con esta sugerente idea, Caifás está actuando como profeta. Dios se vale de él como instrumento en sus manos para proclamar solemnemente que Jesús muere por el pueblo para reunir a los hijos de Dios dispersos. Estas palabras de Caifás, dice el evangelista, no venían de sí mismos, sino que eran como sumo sacerdote de aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ellos deciden matarlo y con su muerte, él va a congregar a todos los hijos de Dios, es decir, a todos cuantos creen en Jesús y no solo a las tribus que se congregan según el relato de la primera lectura. En tercer lugar, tras el fracaso de la monarquía y dispersión provocada por las sucesivas invasiones de potencias militares extranjeras, Dios anuncia por medio de Ezequiel una conmovedora esperanza. Volverán a ser un solo pueblo sin divisiones internas ni luchas fratricidas. El Señor será el centro unificador. No volverán a ser dos naciones. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jesús, con su muerte y resurrección, trae la salvación para todos. Para él no hay distinción de ningún tipo, ni raza, ni cultura, ni religión, ni ideología, ni color de la piel, ni sexo, ni por ningún otro tipo de división. Él viene a congregarnos a todos para darnos vida en abundancia. Dios tuerce la maldad de los hombres para salvarnos a todos. Cristo, enaltecido, es el punto de atracción para todos los hijos de Dios. Pero la unidad de personas y pueblos, ese bien tan preciado para toda la humanidad, se construye en base a valores y objetivos comunes que concita voluntades y proyectos. Ese es el llamado que permea todo el Evangelio, su proclama del reino de Dios, de una sociedad justa y solidaria. El canto de Jeremías, leído hoy como responsorial, es un anuncio de libertad y de unidad para el pueblo digregado. El que dispersó a Israel, lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano fuerte. Es una invitación a la esperanza y a poner de nuestra parte, con generosidad, para que sea posible esa unidad a la que el Señor nos llama y por la que Jesús derramó su sangre. Hagamos nuestra, la antífona, diciendo, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.